El día de hoy vamos a hacer una meditación de gratitud que te ayude a conectar con la vibración de abundancia. Namasté, querida y querido, yo soy Andrea de la Mora y me encanta que estés aquí en un episodio más de Lo que creas, creas. El día de hoy vamos a hacer una meditación de gratitud que te va a ayudar a conectar con un sentido de abundancia porque vamos a elevar nuestra frecuencia vibratoria hacia la frecuencia de la esencia, de la divinidad. Y siempre que hacemos eso, nos aligeramos y es mucho más fácil atraer a nuestras vidas intenciones que queramos manifestar. Así que te voy a pedir que te pongas en una postura cómoda. Mantén una postura digna que te permite estar sentada, de preferencia. Si es para ti difícil sentarte, puedes acostarte, pero no cierres los ojos para que no te quedes dormida. Y puedes recargarte o si tienes la posibilidad de mantenerte con la espalda recta sin recargarte también, está súper bien. Mi recomendación es que estés en una postura que te permita tener las caderas más arriba de las rodillas. Así que si estás en el piso, en un cojín, asegúrate de que tus caderas estén más elevadas que las rodillas para que la postura la puedas sostener con mayor facilidad. Y si estás en una silla, puedes tener los pies bien puestos en el suelo o si prefieres sentarte con las piernas cruzadas, está muy bien también. Puedes descansar las manos sobre tus muslos y cierra los ojos. Inhala y exhala a tu ritmo por la nariz. No requieres cambiar la velocidad de tu respiración. Simplemente observa su ciclo natural al inhalar y al exhalar. Cuando comiencen a surgir pensamientos, envuélvelos con tu respiración y observándolos sin engancharte, solo déjalos pasar como si fueran una nube en el cielo. De manera que si llega un pensamiento que quiera distraerte, lo reconozcas y lo dejes ir. Sabiendo que en unos minutos puedes atenderlo. Inhala y exhala. Inhala. Si en algún momento te distraes, sin regañarte, regresa a tu inhalación y exhalación consciente. Como si estuvieras entrenando a un cachorrito con mucha compasión. La mente normalmente se va de un pensamiento a otro. Y solo requieres regresarla con gentileza a la aquí y a la ahora. Poco a poco, conecta con algún recuerdo que venga a tu mente relacionado a un momento en donde te sentiste plena o pleno. En donde recibiste algo inesperado. En donde te premiaron o te reconocieron. Algún momento en donde te sentiste amada o amado. Cualquier recuerdo que llegue, o si llegan varios, es bienvenido también. Que te conecten con un estado emocional de apreciación. Que te saquen una sonrisa. Y permítete ser salpicada y envuelta en ese recuerdo. Nota con quién estabas. ¿Cuáles eran las sensaciones? ¿Qué emoción predominaba? Y observa si puedes emocionarte como si estuviera sucediendo en este momento de tu vida. Ya no solo es un recuerdo, sino que lo estás viviendo aquí y ahora. Y permítete sonreír y reír y emocionarte y vibrar. Esto que estás experimentando. Sigue anclándote a tu respiración. Cuando tú sigues respirando profundamente. Mientras te permites ser envuelta o envuelto en esta memoria. Que te conecta con la apreciación. Y así vas elevando tu frecuencia vibratoria. Desde este lugar de apreciación. Comienza a nombrar las personas que enriquecen tu vida. Y nómbralas mentalmente mientras agradeces su presencia. ¡Qué rico tenerte! ¡Qué fortuna conocerte! ¡Gracias por estar en mi vida! Y nombra a todas las personas que lleguen. Incluso pueden ser personas que hace mucho que no ves y que en este momento estás recordando. Oye, quiero reconectar con ella. Bienvenido. Todo lo que llegue. Y comienza a agradecer esas personas. Incluso personas que tal vez ya se fueron. Que ya trascendieron. Pero que qué fortuna que tuviste experiencias con ellas. ¡Qué fortuna que compartiste un momento en tu vida con estas personas! ¡Gracias! Y llénate de esa gratitud. De esa emoción de apreciación. De reconocer que... ¡Qué bendición contar con la presencia de estas personas! Y mantén tu frecuencia en ese estado de gratitud. Mientras conectas... Con algo material por lo cual estés agradecida o agradecido. Tu casa... Tu auto... Tu teléfono... Tu regadera... Tu... Cocina... Tu horno... Tu televisión... ¿Qué? ¿Qué te gusta? ¿Qué puedes decir? ¡Guau! ¡Qué maravilla que tengo esto! Y que puedo utilizar esto. Que tengo esta herramienta en mi vida. Y agradece y aprecia. Eres afortunada. Eres afortunado por tener esto. Y conecta con esa gratitud. Con ese reconocimiento. De esa bendición. Manteniendo este estado de apreciación. Trae a tu meditación un momento en donde te hayas sentido orgullosa u orgulloso de ti misma o de ti mismo. Porque lograste esto. Porque terminaste el proyecto. Porque te graduaste. Porque dejaste de fumar. Porque conseguiste un empleo. ¿Qué logro viene a tu vida que te hace sentir ese orgullo? Y reconoce-telo. ¡Qué maravilla que logré esto! Que manifesté esto. Que generé esto en mi vida. Lo aprecio. Lo reconozco. Y sigue vibrando en esa gratitud. En ese estado de bienestar. Y sigue vibrando esta gratitud. Esta apreciación. Mientras conectas con algún momento en donde sentiste la presencia de tus ángeles. De tu divinidad. De alguna maestra o maestro. Que te hizo sentir contenida. Protegida. Acompañado. Una señal del universo. Una sincronía. Un milagro que hayas experimentado. Y reconoce-lo en este momento. Y emocionate. Con esta bendición. Con lo afortunada o afortunado que eres. Por haber tenido esta experiencia. Y víbrala. Hónrala. Agradecela. Y desde este estado de reconocimiento de todas las bendiciones. Que has traído a esta meditación. Conecta con algo que quieras manifestar. Alguna intención que quieras traer a tu vida. Y comienza a imaginar que la estás viviendo. Tal como viviste estos recuerdos que fuiste trayendo uno a uno a esta meditación. Permítete emocionarte. Lograste esto. Manifestaste esto. Ya tienes esto en tu vida. Emocionate. Agradecelo. Déjate envolverte por la felicidad. Por la gratitud. Por la emoción. De tener y de experimentar esto en tu vida. Sonríelo. Recíbelo. Recíbelo. Qué afortunada o afortunado. Y esta intención ya es parte de tu sincronía. De tu sintonía. Y esta intención ya es parte de tu sintonía. De tu frecuencia. Y se está acercando cada vez más a ti. Y se siente tan bien manifestar esto. De mucha emoción. Permítete mantener este estado de gratitud. Mientras tomas una respiración profunda. Inhala. Y exhala. Mientras comienzas a hacer movimientos suaves. Estirándote como tu cuerpo te lo pida. Inhala. Y exhala. Poco a poco. Abre tus ojos. ¿Cómo te fue? Si te fue igual que a mí. Te fue excelente. Yo tuve. Como que. Pude lograr esa emoción. Y espero que lo hayas logrado también. Porque. Es maravilloso. Reconocer. Y cuando haces este tipo de prácticas. Te das cuenta que tenemos mucho. Que ya tenemos. Y que hemos tenido. Y que. Verdaderamente hay muchas bendiciones. Por las cuales sentir gratitud. Y entre conectemos. Entre más conectemos con esas bendiciones. Más bendiciones vamos a traer a nuestras vidas. Entonces es un proceso. Ganar. Ganar. Maravilloso. Si te gustó este episodio. Te pido que por favor. Lo califiques. Que le. Que le des. Me gusta. Que te suscribas. Que lo compartas. Con alguien que sepas. Que se puede beneficiar. Y si tú tienes alguna sugerencia. Para lo que creas. Creas. Puedes ir a la descripción. De esta publicación. Y ahí vas a encontrar el enlace. Donde. Está la forma. Para que. Sugieras el tema. También te invito. A andreadelamora.com. Donde vas a poder. Suscribirte gratis. A mi gaceta semanal. Y recibir. Más tips. Y actualizaciones. Tanto de mi vida. Como de mi proceso. Inspirarte a que. Tomes acciones asertivas. Para. Manifestar. Con más conciencia. Para entrar en contacto contigo. Y para sanar. Y amar. Con un corazón. Mucho más amplio. Si quieres descargar. Esta meditación. En la descripción. De la publicación. También vas a encontrar. El enlace. Para que lo hagas. Y para que la tengas. Y te la lleves. A donde sea. Que quieras llevarla. Te agradezco. Tu presencia. Fuiste una de las cosas. Por las que. Sentí mucha gratitud. En esta meditación. Así que te honro. Te bendigo. Y. Vierto polvito mágico. Para que tú. Puedas. Encontrar. Muchas más bendiciones. Y manifestar abundancia. Con mucha mayor facilidad. En tu vida. Me despido. Recordándote. Que tú. Eres luz. Eres amor. Eres abundancia. Así que elige experimentarla. En todas las áreas de tu vida. Te mando un abrazo. Con todo mi cariño. Namaste.